¡Hola! Buenas a todos, soy Besachicos y bienvenidos a los peores tatuajes de la historia, el segundo volumen, segunda edición, como queréis llamarlo Y por Dios, por Dios los tatuajes que tengo preparados hoy, de hecho he pedido algunos por Twitter y me habéis pasado de cada cosa que madre de Dios Yo como mente de los tatuajes me ha explotado la tinta de mi pierna, o sea yo tengo mi pierna de todo, me ha salido la tinta de estos tatuajes Me voy, me voy de aquí porque esto da pena, por Dios de verlo Así que bueno, os dejaré por la descripción o por alguna parte de la pantalla seguramente, y si no pues lo tenéis en la descripción La primera edición de los peores tatuajes de la historia, donde vi unos tatuajes por internet tranquilamente, estaba buscando diseños porque me gusta muchísimo el mundo del tatuaje Y encontré cosas que eran aberraciones, digo, pero esto que coño es, quien coño ha pinchado esto, o sea, esto, esto es un tatuador Pues bueno, hoy tenemos varios, varios, porque los mejores, los mejores y los peores, o sea, dentro de lo peor, lo mejor son los retratos O sea, es algo increíble que yo no sé, yo no sé como hay gente que cuando ve eso dice, coño, eres la hostia, me acabas de hacer una cosa increíble O sea, lo tuyo es arte, haciendo tatuaje, hostia Es que yo no entiendo, ni a calco lo pueden hacer tan mal Pero bueno, si liarme mucho más, vamos a dar comienzo, tengo preparados unos 8 tatuajes, o 7 más o menos Donde vais a ver cosas entre aliens, Bob Marley, que ni el mismo fumado diría, por Dios, que coño es esto Jesucristos también hay, siempre respetando la religión Y animales que no tienen sentido Así que sin más, vamos con el primer tatuaje horrendo Bueno, aparecerá en pantalla mismo la imagen de un retrato de una mujer que, por Dios, yo Vamos a ver, lo que es el efecto del aire lo ha tratado de conseguir, ¿no? Pero parece que le han puesto como una mopa en la cabeza O incluso me recuerda a una imagen que había de Bruce Willis Donde tenía un nido de un ave en la cabeza Pues esto es lo mismo, parece que tiene un nido por la parte Bueno, un nido no, un águila Es como un ave rapaz lo que tiene en la cabeza Y es increíble, os intentaré buscar en serio la imagen de Bruce Willis Para que veáis a lo que me estoy refiriendo O sea, es la de Bruce Willis con el ave rapaz, está con el águila Y esta mujer tiene exactamente lo mismo Aparte que la frente, o sea, es como si tuviera el pelo recto O sea, muy extraño Muy extraño lo que estamos viendo en esta imagen Cabe destacar también la cara que le ha hecho O sea, la expresión no tiene nada que ver La pobre mujer está sonriendo en un lado Y en el otro pues da bastante pena Aparte las arrugas que le ha generado en el cuello Es increíble Y aparte que está recién hecho, ¿eh? Que recién hecho supuestamente ahí el volumen es como ¡guau! No me quiero ni imaginar eso cuando pasa un par de días Que eso, madre mía, cómo tiene que estar eso Madre de Dios Y saber que tienes esa cosa En tu cuerpo para toda la vida En serio, la nariz parece un chorizo Pero bueno, la cosa es que ahí está Me gustaría también que mientras que va avanzando Puseis cuál es vuestro tatuaje Dentro de lo peor, lo mejor El tatuaje que más os ha gustado Dentro de los peores Porque es que, en serio, hay algunos Que dan bastante pena Bueno, el primero está ahí No más o menos La ceja parece que, pues, madre mía Es que es increíble Pero vamos con el siguiente tatuaje Que os puedo asegurar que es como un alien En serio, es como un maldito alien O sea, os lo voy a poner Es un retrato también Es un retrato de un bebé precioso Que ahí estáis viendo a la izquierda El bebé precioso es Y ponen de Beautiful Y Voldemort Pero a mí de Voldemort Eso no tiene nada O sea, perfectamente podría ser la cabeza De un alien saliendo Madre mía, es como un alien Y E.T. O sea, entre E.T. y un alien Estaría esta cosa Y aparte le han puesto La flor esa en la cabeza Vamos a ver Vamos a ver Pero si la niña parece que tiene un casco Y este hombre le ha puesto Una flor ahí Pero que además está súper mal hecha En serio, yo me enciendo Hay veces que me enciendo Porque Y no entiendo la boca tampoco Está como Así No, no Es algo muy extraño La niña parece que tiene la mirada Como mirando ahí a su madre Yo que sé Que le están haciendo gracia Y de repente ¿Y alguien me explica la nariz De esa cosa? O sea El tatuador intentaba darle Como un relieve de nariz Pero lo que le ha quedado Es una basura Es que lo miro Es épico Es épico Por Dios Miradle también el ojo Es que parece un alien En serio Os voy a poner también La imagen de un alien Saliendo a la derecha De la cabeza del alien Es lo mismo Y E.T. O sea, es como una mezcla Entre alien y E.T. Sale la cara de esta niña Es más Intentar poner al alien A E.T. Y el resultado de esta niña Madre Dios Es muy horrible Es muy horrible Y aparte tener eso Para toda tu vida Porque Yo no sé la zona Que se ha hecho esta persona Parece el brazo ¿No? Parece así Porque ahí se ven como Sí Parece como está Y ahí te está saliendo Como un alien O sea, yo es más Me haría un cover De este tatuaje Y le añadiría a un alien La cabeza de un alien Con los huevos y todo Y puede quedar un tatuaje Exquisito Lo que pasa es que Madre Macarena Macarena Bueno chicos Vamos al siguiente tatuaje En este caso Tenemos Un tatuaje Pero Os voy a decir una cosa El tatuaje está bien hecho Está bien hecho Os lo digo en serio O sea, lo que es el tatuaje Está cojonudo Está cojonudo Lo que pasa Es que aquí El efecto que le ha querido dar Le ha quedado perfecto Porque yo no sé Como ese hombre Tiene un culo En el ombligo O sea, aquí me puede explicar Quien tiene ese color Tan amarillento Color mierda Básicamente ¿Quién tiene color mierda En el Yo en el ombligo No tengo color mierda Y este tío Le ha conseguido hasta el efecto De color mierda Porque realmente El gato está hasta bien posicionado Así como Coño, estoy aquí puesto Con la cola levantada Y se le ve ahí todo el mondongo Pero Bueno, hay que decir Que las patas están un poco Tristes Pero Igualmente sí que da el pego Da el pego Pero Fijaros que Lo más importante De este tatuaje es El color a mierda Que ha generado en su ombligo Parece como que Realmente está adherido al tatuaje Es mierda O sea, es el culo ahí bien hecho Y también es tan típico Que si haces mucho zoom Se le ve la cara de Jesucristo Pero yo ya os digo Que respeto todas las religiones Y todo eso Que uno me dice Mira, ese hijo puto Te metes No Tranquilo que yo Respeto todas las religiones Pero es verdad que Es increíble O sea, yo no entiendo Como a una persona Se le puede decolorar El ombligo a un color mierda Es increíble Por lo menos comentario Porque realmente Este está dentro de mis favoritos Tengo otro que es mejor aún Que os enseñaré Que es de Bob Marley Que es acojonante Es acojonante Y bueno, vamos con el siguiente tatuaje Que es otro retrato Otro retrato Que la verdad Esto no tiene por dónde cogerlo Empezando porque las manos Yo no sé si la mujer Tiene un pinche aceitunas En el dedo este Es que es increíble Es increíble O sea, estoy haciéndole zoom ¿Vale? Porque yo intentaré ponerlo Bastante grande Para que podamos diferenciar Lo que viene a ser La cara de la niña ¿No? En este caso los pelos Son espaguetis No es la gente Que se dedica a hacer pelo espagueti Pues te genera ahí una señal Yo creo que lo peor Un tatuaje de retrato Es hacer el pelo espagueti Espagueti, perdón La boca también Parece que le han metido Un puñetazo hacia abajo O sea, mirad bien la boca de la derecha Está como hacia abajo Es que Está hacia abajo Es horrible Tiene un puñetazo Luego tiene el dedo pincha olivas Y el otro dedo Que es como toda la mano ya directamente ¿Y dónde está? ¿Dónde está este? O sea, está así como apoyado Pero está muy mal O sea, parece como una Como que está derido del cuello Es muy feo Es muy feo Aparte los ojos Es algo también épico O sea, el ojo derecho Lo que viene a ser el ojo izquierdo Desde el lado que lo veis vosotros Está muy raro O sea, estoy mirando la foto Está claro Luego es que os enseñaría Retratos bien hechos Pero es que Esto por Dios Esto por Dios Y el nacimiento de la oreja O sea, el nacimiento Me quiere decir que la cara Te hace así Y luego te sale una oreja Es como la oreja ahí pegada Es épico Es que me encanta Me encanta este tatuaje Porque es que Madre de Dios A mí me hacen esto Y es que le meto Le meto la máquina De tatuar En el culo Y le aprieto dentro Ahí para que se le quede bien marcado Lo que me ha hecho A mí, coño Madre de Dios Que cosa más horrible En serio Votar Votar en los comentarios Decirme Ese tatuaje Esquisito Esquisito Y si más Vamos a siguiente tatuaje Que tenemos El precioso Bob Marley Vamos Viendo lo que hay A mí me parece Bob Marley Aunque también me recuerda A un tatuaje De la versión anterior Bueno, de la primera edición De los peores tatuajes de la historia Donde aparecía la cara de un león Y tenía el mismo pelo Básicamente Lo que pasa es que lo tenía Como algo en quinta ¿Sabes? Con todo el pelo rojo Pues aquí tenemos A Bob Marley Donde parece que le han puesto La nariz por ponérsela Porque El nacimiento de la nariz Y la nariz Está colocada de una manera Es como Hago así Y dos agujeritos Es que ni yo dibujo tan mal Aparte La boca está totalmente movida De lo que viene a ser el bigote Como si le pusieran el bigote aquí Es épico En serio O sea Bob Marley Tiene la cabeza reformada ¿Cómo? Vamos a ver Estoy haciendo el zoom En toda la cara de Bob Marley Vamos a identificar bien el pelo El pelo es increíble Ha intentado conseguir las rastas Más o menos están ahí Parecen churros de pascua Pero ahí están Hay unas rastas Pero Lo que viene a ser el bigote El bigote pegado Como a la parte Es como si lo hubieran desplazado Yo tengo el bigote Pues a las raras del labio Y bueno Por aquí no me crece mucho pelito Y ya tengo mi perilla ¿No? Pero es que Bob Marley Tiene el bigote aquí O sea le nace aquí el bigote Es como Bueno Le nace aquí Y le termina aquí el bigote Es épico Después los dientes Madre de Dios Tiene la boca Es muy feo O sea es que Al final La determinación es Es muy feo ¿Ves? El tatuaje está clarísimo Que es muy feo O sea es increíble Aparte no entiendo Ese raje que le sale Con el medio O sea Inexplicable Yo me imagino En serio O esto lo hacen a mano alzada Que se dice en plan Te voy a tatuar Pero como a mi me sale de un huevo Y te salían ahí a pincharte Y te dices Hostia Te ha quedado genial O yo veo el calco de esa mierda Y digo tío Ni se te ocurra pegarme eso Ni el calco Ni el calco Me lo pegues Que se me cae la pierna O se me cae el pecho O la espalda Donde tengas Madre de Dios Si Bob Marley levantaba la cabeza Es que Se fumaba 20 porros Para intentar Ver eso un poco Nublado ¿No? Porque vaya tela Vaya tela como está Vamos al siguiente tatuaje Que este nos va a dejar indiferentes Porque estamos ante Un Jesucristo Que por favor Por favor Por favor Ahora mismo Estaréis viéndolo en pantalla Por el amor de Dios La zarza espino Primero que le han puesto la cabeza ¿Vale? O sea La corona de pinchos Yo creo que parece En serio Coges la cabeza de los pinchos Y la pones en la típica valla Que tiene los pinchos Para que no salten Y es lo mismo Es como si lo hubieran puesto ahí Y vamos Está clarísimo Donde se va la vista Son los ojos ¿Alguien me puede explicar En qué momento Jesucristo está tan bizco? O sea Jesucristo está claro Que la imagen que tiene Es la cruz ¿No? Ahí Y está O sea Tiene los ojos un poco hitos Porque está sufriendo Pero alguien me puede explicar ¿Por qué? ¿Por qué? El por qué de esos ojos ¿Por qué de esos ojos? O sea ¿Por qué le haces esos ojos A Jesucristo? Pobrecito ¿Qué te ha hecho él? Aparte la melena A los camarones También acojonante Y luego estoy mirándole La parte de aquí Que parecen como dos Dos huevos O sea A mí me recuerda Entre la boca de un hámster Y dos cojones ¿Por qué no tiene más? Es épico Y la boca está como Es fabuloso Y ahora me acabo también De dar cuenta de la nariz La nariz también está como Desplazada Hacia la derecha Es que Hay gente Bueno Hay tatuadores Que yo creo que se intentan Dársela y en plan Te voy a hacer un tatuaje Vamos Jesucristo Va a ser de todas las noches Para Vamos Rezar contigo el Padre Nuestro Y te lo pone ahí Como la nariz de lado En 3D Y luego queda como el culo Queda la nariz Como deformada Como si me hubieran dado Un puñetazo Es que parece además Otro Otro de puñetazo Parece que me hubieran dado Un puñetazo Como aquí La nariz se ha quedado doblada Y el ojo se ha ido para arriba Épico 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 En serio Pobre Jesucristo Dios lo tenga Bueno Dios Él mismo se tenga en su gloria Porque vaya tela Lo que le han hecho ahí Vaya tela Que se parece el anticristo En vez de un cristo Bueno Bueno Este Este es el mejor de todos Mira que decía Que buen mali Pero es que no me acordaba Este me lo habéis pasado Por Twitter Bueno Muchos de los que he puesto hoy Me lo habéis pasado por Twitter Y es En serio Se me caería hasta la lacrimilla Por favor Alguien me puede explicar Que Ser De la humanidad Es ¿Qué es esto? O sea Vamos a identificarlo bien ¿Vale? Tiene como una oreja Que en verdad Podría ser la frente De un unicornio O sea En plan Que le sale medio cuerno Como de un troll Como un orco Algo raro Pero luego tiene otra oreja Como de oso O sea Que en verdad Está muy extraño Aparte luego Los ojos tienen como Muy metida En lo que viene a ser La cuenca Donde se te quedan las legañitas Pues ahí lo tiene Como súper apretado En serio Este es increíble Aparte que parece Que tiene el símbolo De Nike en la boca O sea Tiene el símbolo De Nike en la puta boca Tío Y le ha dibujado Los dientes a lo loco En serio Pobrecito La persona que tenga esto Supongo que le estará viendo Diciendo Madre mía Vamos a hacer un cover a esto Porque madre de Dios Madre de Dios Como está El patio Está muy mal El patio está Pero que muy mal En serio Este es que No tengo No tengo por donde sacarlo Aparte Esos pelos que le han hecho Alrededor de las barras Que no sé si es un troll Un orco Un oso Un unicornio No lo sé lo que es Es algo raro Es un ser Está clarísimo Pero esto es de expediente X O no sé Algo de los Illuminati Porque la boca también De forma de triángulo Es que esto Es muy difícil de coger Así que bueno Sin más chicos Estos han sido los tatuajes De esta segunda edición De los peores tatuajes De la historia Ya sabéis que dejando Vuestros Fuku Likes Me ayudáis muchísimo Y que espero que hayáis disfrutado Del vídeo Ya sabéis que eso Si este vídeo llegara Como a los 4.000 Fuku Likes Sería épico Para hacer una tercera edición De los peores tatuajes De la historia Que podéis enviarme Tatuajes feos Y horribles Y muy mal A ver es que me arroba Dejo punto de eso Por mensaje privado Diciéndome Mira tatuajes muy feos Y yo me los voy recopilando Para luego hacer un vídeo Como estos cada X tiempo Así que sin más Espero que os haya gustado Y sabéis que eso Que yo me quedo Sinceramente Me quedo con el último ser O sea el último ser es Abrumador Mira que yo Cuando he ido avanzando En los tatuajes Digo coño Es que a cada uno era mejor El primero ha empezado Como ahí Pero es que ha terminado Como debía de terminar Con una cara de un ser Mitológico O no sé de donde coño Han visto esa imagen Pero es que el símbolo de Nike Me ha roto el alma Así que bueno Sin más chicos Más tarde tendréis Un vídeo de parkour Y también Un SkyGhost PP Muy chulo Que nos vemos Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente Fucón